¡Aaah! ¡Estoy bien! ¡Hola, Rondamón! ¡Ay, ñoño! ¡Qué susto me diste! ¡Si serás, si serás! ¿Que no ves que estoy descansando? ¡Toma! ¡Ay, Rondamón! Yo solamente quería preguntarle si no he visto al Chavo y a Kiko. ¡Es que vamos a jugar! Ajají, ajají Y no te doy otro nomás porque mi abuelita era Saiyajin Hola, baby Hola, soy Goku Ay, ya vas a empezar No tengo ganas No tienes ganas ¿Qué pasa, baby? Demasiado queso en el taco Tienes un patán Si me vuelves a tocar, te mato Ay, tuvieras tanta suerte Pues, ¿qué te crees? ¡Soy José Canseco! ¡Sállame! Hasta la vista ¡Esa, baby! ¡Esa no es tuya! Eres un ser increíble Diste lo mejor de ti y por eso te admiro Pasaste por varias transformaciones Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré Entrenaré mucho para poder ser más fuerte ¡Adiós! ¿Qué más te lo traste? Adiós, Majin Bu ¿Coronavirus? Es un desgraciado virus pedante Pomposo, pretencioso, un idiota, beligerante Una completa basura sin ningún valor En sentido figurado ¡Cara de pepino! ¡Cara de pepino! ¡Cara de pepino! ¡Cara de pepino! Alfabéticamente Unos hielitos Oh Oh ¿Y los hielos? ¡Ya basta, Freezer! Hola, soy Goku Gohan, ¿por qué besas a Picoro? El próximo capítulo de Dragon Ball Super será Gohan y Picoro son ¡Y Kamehameha! ¡El bolígrafo es azul! ¡El bolígrafo es azul! ¡El maldito bolígrafo es azul! ¡Soy Daltónico! El cielo resplandece a mi alrededor ¡Ciérrale al agua! ¡Lávate las manos, pero no desperdices el agua! ¡Insecto! ¿Qué atrevidos los tienes? Por invitarme a visitarlos Con tan poca anticipación Aunque quisiera ir Mi agenda y la cuarentena me lo impedirían 4pm Quedarme en casa 4.30 Contemplar mi cuenta de TikTok 5pm Lavarme las manos sin decírselo a nadie 5.30 Danza de ejercicio 6.30 Cena con la familia Esa no la voy a cancelar 7pm Disfrutar del inmenso amor que me tengo Yo soy ocupado Por supuesto que si paso la lavada de manos a las 10 Podría terminar a tiempo Para recostarme Mirar el techo Y deslizarme hacia la locura La atacó La sedujo La convenció de hacerlo La rellenó como pavo de navidad Guardo, 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 guardo ¡Gracias!